Hola amigos, bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Soy tu amigo australiano y quiero decirte que somos adoradores. Por eso estamos en esa serie de devocionales que se llama Identidad de un Adorador. Y recuerda que tú y yo nacimos para adorar. Hay una frase y letra en mi canción que dice, Tu gracia me marcó. Cuando la gracia de Dios está marcándonos, luego podemos decir, ahora somos amigos de Dios. ¿Alguna vez te han identificado como amigo de alguien? O en una conversación identificar a alguien al hablar de él como tu amigo. Tal vez incluso como tu mejor amigo. Dios te llama y hace referencia de ti como su amigo. Como una nueva creación, un hijo de Dios, un templo del Espíritu Santo. No eres catalogado como cualquier persona o un esclavo, sino como un amigo de Dios. De hecho, es nuestra identidad y destino como adoradores ser amigos de Dios. Jesús dijo, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Dios desea amistad e intimidad con nosotros. Desea tener buenas conversaciones, explorar grandes aventuras, ser el hombre en el cual puedas llorar, levantarnos cuando caemos, escucharnos, sentarse y compartir con nosotros, involucrarse en los detalles de nuestras vidas. Eso es tener amistad con Dios. La frase bíblica, amigo de Dios, se encuentra en Santiago 2.23 y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham no era el único amigo de Dios en la Biblia. Como ahora en Cristo, todo aquel que sirve al Señor y cree en Él recibe bendiciones, favor y amistad. Obviamente Jesús era más que un amigo como el mismo divino Rey del cielo. Sin embargo, su deseo de identificarse con nosotros como amigos es claro. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esto es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Dio su vida por sus amigos, por su familia que somos tú y yo. Y ahora Jesús nos dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque un amo no confía en sus esclavos. Ahora ustedes son mis amigos, ya que les he contado todo lo que he oído desde el Padre. Juan 15, versículo 14 a 15. En otras palabras, porque has recibido a Jesús como Señor y Salvador, has creído y experimentado ese nuevo nacimiento. Como hijo de Dios, estás alineado y eres obediente a tu verdadero diseño. Ahora estás identificado como mi amigo. Termina declarando, ya no sois esclavos. Aunque todavía somos llamados a servir a Dios y a los demás, y llamados a ser obedientes como niños, ahora, sin embargo, somos identificados como amigos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste en la verdad de Dios como tu amigo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablarle, escucharle y compartir con Él los detalles de tu vida como su amigo? Él tiene una aventura para ti. Desea pasar tiempo contigo. Todo el cielo te identifica como amigo de Dios. Y su amistad tiene muchos beneficios para tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque por tu gracia y misericordia, soy tu amigo. Estoy agradecido que quieres pasar tiempo conmigo y deseas ser parte de mi vida. Te interesan los detalles y el viaje de mi vida. Y como un adorador, me llamas a la amistad y la intimidad contigo. Hoy, por tu gracia y en confianza, puedo decir, soy amigo de Dios. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por siempre, gratitud y alabanza, rendimos.